Zona 2 de Colectín La gente lo goza, la gente lo baila, es un ritmo nuevo pa' toda mi raza, el ritmo tribal es un ritmo de ambiente, por un movimiento pa' toda mi gente, con botas de codos y jeans ha bretado, la chica no es hecha y destino a costado, el fin que hay que salir y lo va mezclando, la gente en la fría ya la está gozando. No te caes una de los sexys, no te caes una de ricos, no te caes una de ricos, no te caes una de ricos Un chico se huele rico Un chico se huele rico Y el ritmo da con la tierra que es la punta Que es la humana, que es la cabalón Que es la colombra ¡Combra! Punta tribal, punta tribal, punta tribal, punta tribal Que baila, que baila, que baila reggaeton Y bajo reggaeton, y bajo reggaeton Y arriba, hermano, como la gente Quiere costar la copia, la copia, la copia, la copia Y arriba, México Y toda la raza mexicana Dos es la pura sabrosura, zona Dos es la pura sabrosura, zona Dos es la pura sabrosura, zona Dos es la pura sabrosura ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video